Hola a todos amigos tatuadores, ¿cómo están? Me da gusto seguir produciendo videos para todos ustedes. Espero que estén ustedes todos bien, así como que todo lo que haya producido haya sido en beneficio de todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la máquina FAN, una máquina producida por ABA que usa la misma tecnología de las máquinas Cheyenne Thunder y por ende usa cartuchos. Bueno, vamos a verla para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la máquina FAN, la tengo en su caja y vamos a abrirla para que ustedes puedan verla en todo su esplendor. Como ustedes verán, la máquina FAN viene con una cartilla con sus especificaciones. La máquina FAN ha sido producida por la marca ABA en aliación de bronce de muy buena calidad tallado con CNC. Su diseño es similar a la Cheyenne Thunder, pero está hecha en aliación de bronce, lo cual le da un peso ligeramente mayor, lo que es ciertamente ventajoso para aquellos tatuadores que están acostumbrados a máquinas no tan ligeras. La máquina FAN cuenta con un motor japonés que funciona entre los 4 y 12 voltios y cuenta además con una entrada dual para clipcores estándar y clipcores RCA. Además cuenta con un rodamiento interno de 3.5 milímetros, lo que la hace ideal para todo tipo de trabajos, ya sea en línea, sombra o relleno. La máquina FAN acepta todo tipo de cartuchos y cada máquina FAN cuenta con un número de serie que pone en relieve su alto estándar de calidad. Otra característica que hay que resaltar de esta máquina es su grip telescópico. Este grip telescópico viene con una pequeña escala como ustedes pueden ver acá, voy a enfocarla un poco mejor para que la puedan ver en más detalle. Ahí está. Esta escala permite que ustedes sepan con mayor precisión cuánto están alargando el tiro de la aguja, la cual puede extenderse hasta los 4 milímetros. Esto es muy importante en comparación con varias máquinas de cartuchos que no permiten saber cuánto a ciencia cierta has alargado el tiro de la aguja para poder tatuar. Vamos a verla. Con esta escala cualquiera puede saber cuánto está alargando el tiro de la aguja. Y bueno, vamos a probarla para que ustedes puedan verla más en detalle, ver más en detalle su funcionamiento. Veo que esta es una maquinita bien chévere. Como verán aquí tengo la máquina fan ya conectada a la fuente con el clip core RCA. Está ahora en un voltaje de 4.7 voltios. Aquí en el video la fuente está parpadeando pero normalmente cuando se está trabajando no parpadea. Lo que pasa es que el video enfoca la luz con el video capta el parpadeo de la fuente que a simple vista no se ve. Bueno, vamos a mostrar el funcionamiento de esta máquina. Ahora estamos a un voltaje de 4.7 voltios. Vamos a encender la fuente. Bueno, pues la vibración es mínima y esta máquina hace muy poco ruido. Vamos a incrementar el voltaje. La vibración es mínima. Debe ser por su peso pero la vibración es mínima, mínima, mínima. Casi no hay vibración y el sonido también es bastante bajo. Creo que es una máquina que se presta mucho para manejarse fácilmente. Y además con este grip telescópico que permite ir extendiendo el tiro de la aguja. Miren, miren. Es una excelente opción para cualquier tatuador. Permite extender el tiro de la aguja muy fácilmente. Bueno, esta máquina es bastante chévere. Y bueno, debo decir que es una excelente elección para cualquier artista. Bueno, ya es momento de terminar. Espero que esta review y unboxing de la máquina fan haya sido del agrado de todos ustedes. Esta es una maquinita muy buena y resistente. Conmigo va a ser hasta otro video. Y si les gustaron mis videos, por favor suscríbanse y denme un like. Ya que esto me ayuda mucho para seguir produciendo y mejorando en función a ustedes. Si tienen más dudas o preguntas, solo háganlas y yo les haré la respuesta tan pronto como sea posible. Algunas personas me están haciendo pedidos de videos con contenidos distintos. Y yo feliz de contestarles. Pero tengan un poco de paciencia ya que a veces hay que producir videos nuevos y orientarse y buscar más información. Y por favor tengan un poco de paciencia. Y si alguno de ustedes les desea, por favor haga una pequeña donación a nuestro canal. Haciendo clic en el botoncito de Paypal en el banner del canal. La donación de cualquiera de ustedes, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir produciendo y contenidos para todos ustedes. Desde el fondo de mi corazón, las mejores vibras y energías para todos ustedes. Gracias por ver el video.